A continuación, de un solo noticias, todos los detalles del acontecer nacional, porque el mundo y su plenitud sigue girando y la humanidad es parte de los sucesos. De un solo presenta, la recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo, presentado en pocos minutos. Las noticias de último instante, bienvenido, dale like y suscríbete. Iniciamos, de un solo noticias. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una edición más de De Un Solo Noticias. Este espacio donde compartimos temas de interés nacional para ustedes que están en distintas partes del mundo, pero esencialmente para ustedes que nos están viendo en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia. También es increíble ver cuántos salvadoreños se conectan desde diversas partes del mundo. Así que, amigos, bienvenidos a esta emisión de De Un Solo. Vamos a compartir, pues, el acontecer nacional. Hay muchas noticias que tengo que contarle y que usted necesita saber. Número uno, hoy inició el proceso en contra de Walter Araujo. Señoras y señores, ¿qué ha pasado en el proceso del político de carrera Walter Araujo? Bueno, necesitamos saberlo y para eso debe de estar conectado a través de esta emisión. ¿Qué pasó durante ese proceso? El proceso ha recibido una demanda que cambió de la suma de 20 mil dólares a la suma de 100 mil dólares. Estimados amigos, ya no son los 20 mil dólares iniciales por los cuales había presentado la demanda la señora Berta de León. Pues, al parecer, ya esa cifra cambió. Señoras y señores, de ello vamos a estar hablando más adelante. También le comento que las autoridades del Ministerio de Salud han seguido todo el proceso correspondiente en Chalchuapa y en diferentes zonas de nuestro país, siguiendo con las medidas de bioseguridad, todos los protocolos para ver cómo está evolucionando la enfermedad en nuestro país. También, importante información, Nidia Díaz, dice, entre otras noticias, dice de que ella sí está dispuesta a una ley del agua, pero que eso lo va a hacer en el otro periodo. Dice que no en este porque no le quedó chance. ¿Qué tal eso, amigos? Así, la política en nuestro país. Bienvenidos a la emisión de De Un Solo Noticias. Es un gusto poderles acompañar a través de esta plataforma. O sea, la diputada Cristina Cornejo incluso acusó al gobierno que era un nuevo caso de corrupción del gobierno. Entonces yo dije, bueno, voy a responder porque eres tú. Y de repente el diputado Rodolfo Parker, en la comisión especial, dice, vamos a pedirle información al FBI. ¿Qué se cree? ¿De verdad él piensa que él le va a ordenar al FBI? Esta canción me causa risa al principio porque dice, Rodolfo Parker le pide información al FBI. Qué difícil creer que él le va a pedir información al FBI. O sea, que él lo va a mandar, dice el presidente de la República acá, haciendo énfasis a esto, mis amigos. Bueno, le cuento como primera noticia esto para ir entrando ya en calor, porque hay bastantes noticias políticas, que los privados de libertad han realizado labores de limpieza en instalaciones del aeropuerto de El Salvador. Oiga, buena noticia también. En un trabajo coordinado entre la Dirección General de Centros Penales y la Comisión Ejecutiva Puertuaria Autónoma CEPA, más de 50 privados de libertad en fase de confianza han dado inicio a los trabajos de mantenimiento y limpieza. Un total de 50 privados de libertad en fase de confianza han sido desplegados para colaborar en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Esto como parte de su proceso de rehabilitación y como una forma de resarcir la deuda con la sociedad, informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia. Las acciones son parte del plan Cero Ocio que impulsa la Dirección General de Centros Penales como parte del proceso de reinserción social para estas personas. O sea, es una noticia bastante positiva. Los reos ahora están siendo productivos para el país. Ya no son solamente una carga para el Estado, como ustedes ya saben que económicamente lo eran, sino que ahora se está viendo que las autoridades están poniéndolos a trabajar en cosas que son de beneficio para el pueblo salvadoreño. Excelente noticia a esta hora de la tarde noche. ¿Qué hora es ahí donde usted me está viendo? Un abrazo lleno de pupusas. Saludos a todos los que se vienen a conectar a través del super chat, el chat en vivo también. Gracias infinitas a los que nos apoyan de diferentes maneras, pero con una sola intención, y es ayudar para que esta plataforma continúe adelante. De verdad, de todo corazón. Muchas gracias también. Saludos y muchas bendiciones a los que están comprando las camisas de Diun Solo, estimados amigos. Estas camisas que están hechas para ustedes, dedicadas a ustedes totalmente. ¿Usted quiere esta camisa que tiene ahí en pantalla? ¿Quiere andar ahí con el presidente de presidentes, para que vean el papá de los pollitos? Pues entonces, mis estimados amigos, esta camisa que tiene ahí en pantalla, la puede comprar en la descripción del video, en la parte de aquí abajo. Ahí dice, compra la camisa de Diun Solo aquí. Usted le da click, y se va, elige la talla, elige el color. Hay diferentes tallas disponibles. También no se le va a olvidar elegir la talla, porque si le llega una S, y usted quería una XL, se vuelve todo más complicado. Por eso siempre elija bien la talla. Estimados amigos, las camisas están producidas en Estados Unidos, y están allá, en Estados Unidos, así que, le va a llegar súper rápido, dentro del tiempo establecido. Así que, bueno, es una excelente opción, apoyar a Diun Solo, a través de esa manera también. Le invito, amigo, a que me pueda apoyar, a través de su suscripción, en este canal. Es fácil, sencillo, rápido, solo tiene que darle click, al botoncito, de suscribirse, activa el botoncito, de las notificaciones, que es la campanita, que aparece, para que usted pueda, estar enterado, de todo lo que está sucediendo, en nuestro país. Vamos a más noticias, estimados amigos, eso que está viendo, ahí en pantalla, oígamelo bien, son, pues, los residuos, porque no hay otra manera de decirlo, de los buses, que andan en nuestro país, que desde el 2010, los transportistas, han recibido, más de 400 millones, de dólares, mientras el servicio, del transporte público, no mejora, en lo absoluto. El ministro de obras públicas, Romeo Rodríguez Herrera, afirmó, que en 10 años, los empresarios, los empresarios, del transporte colectivo, han recibido, más de 400 millones, de dólares, para poder, para poder, mejorar el servicio, que se brinda, a la población, pero esto, en realidad, no es así, dice el funcionario, desde, junio del año, 2010, hasta la fecha, se les ha pagado, más, de 400 millones, de dólares, de compensación, económica, y el servicio, y la calidad, han sido, peor, en casi, todas las rutas, del transporte público, ha dicho, el ministro de obras públicas, donde dice, cómo es posible, que nuestra gente, que nuestro pueblo, se ande movilizando, en esas que son, carretas con motor, literalmente, y tiene toda la razón, y eso, que en la capital, se ve todo el desgaste, de los buses, pero adivine qué, los peores buses, están en los cantones, donde nadie llega, esos ya parecen más, julones, carretones, que otra cosa, y ahí, nuestra gente, está viéndose, afectada, grandemente, por el transporte, que ha recibido, más de 400 millones, de dólares, desde el año, 2010, se imagina usted, se imagina, cuántas, unidades, del transporte, si de verdad, fuera reinvertido, cuántas unidades, del transporte, se podría, pues, comprar, con todo eso, increíble, estimados amigos, hasta dónde, llega la situación, de la avaricia, de parte del transporte, colectivo, de nuestro país, también, gracias a todos ustedes, por estar conectados, a través de estas emisiones, ustedes son parte, de la familia, gracias por suscribirse, gracias por regalarnos, su respectivo like, aquí están, todas las noticias, que están ocurriendo, en nuestro país, en las últimas, horas, de este día, estimados amigos, también, le cuento, de que el FMLN, acordó, sobrevalorar, la construcción, del hospital regional, del IS, en San Miguel, estaban, tras la movida, de eso hablamos, en nuestra sección, mantenidos, del estado, deciden, de acusar, la diputada, Cristina Cornejo, incluso, acusó al gobierno, dijo que era un caso, nuevo caso, de corrupción, del gobierno, y yo, dije, bueno, voy a responder, porque eres tú, y de repente, el diputado, Rodolfo Parker, en la comisión, especial, dice, vamos a pedir la información, al FBI, que se cree, de verdad, él piensa, que él le va a ordenar, al FBI, mentirosos, desenlacerados, oye verdugo, vemos a nuestro país, de la tiranía, quien bien te roba, y quien roba, ya lo he escuchado, en algún lado, muchos afuera, al encontrarme, me preguntan, con un tono angustiado, y una mirada disgusta, oye, ¿por qué política en tu letra? yo le sonrío, y miro, compartiendo mi respuesta, puede que el mundo, ante la fama, de sus vueltas, y que las multitudes, salgan corriendo a sus puertas, pero lo mío, es una misión encubierta, hablándole, ese 3% tal vez, se despierta, la mayoría, sigue expresándose, en sus cuentas, el internet, y un pueblo molesto, te ha puesto roles, parece a los pejestorios, que con torcidas jetas, siguen pensando, que todos nosotros, somos troles, les parece, poco una interpelación, a uno de los actuales, pilares de la nación, por favor, a otro perro con ese hueso, hablemos de los que en verdad, merecen estar presos, ¿qué pasó? ya llegó, la verdadera comisión, del pueblo contra diputados, mantenidos, y arrastrados, desquiciados, eres el más buscado, ¿qué pasó? ya llegó, la verdadera comisión, del pueblo contra diputados, mantenidos, y arrastrados, desquiciados, el pueblo está cansado, la venganza será fría, tengo una pregunta, devuélvan lo robado, dime, ¿aceptarías? el fuero parlamentario, se protegen entre ellos, con firma y con sellos, eres en un calvario, dime, ¿por qué insiste en regresar al poder? dime, ¿por qué quiere volver a correr? obvio que el huesito, no quiere perder, semejante desquiciado, nos quiere morder, usted no quiere al pueblo, ¿verdad? solo lo que busque, es dinero, ¿verdad? mucha pena ajena, nos miran en el mundo, Are MLN, es un partido moribundo, sus días están contados, corriendo el país, quizás seremos trones, pero conduits, ya vienen las campañas, pero el pueblo trae corvo, cuidado diputado, será que un brazo le hace estorbo, ¿qué pasó? ya llegó, la verdadera comisión del pueblo contra diputados, mantenidos y arrastrados, desquiciados, eres el más buscado, ¿qué pasó? ya llegó, la verdadera comisión del pueblo contra diputados, mantenidos y arrastrados, desquiciados, el pueblo está cansado, ahí está señoras y señores, la canción de los mantenidos del estado, bueno, estimados amigos, le cuento que hay una conferencia de prensa, en casa presidencial, el presidente de la república, y información de última hora, ha invitado a los medios de comunicación, a que se puedan acercar, para ver, algunas cosas, algunas declaraciones, también sobre la reapertura económica, de nuestro país, ese es el tema principal, vamos a estar pendiente de todo ello, también, le invito a que pueda estar siempre conectado, a través de un solo, porque acá le tenemos, todas las noticias, estimados amigos, el FMLN, acordó inflar los precios, del hospital regional, del Instituto Salvadoreño, del Seguro Social, en San Miguel, para qué, bueno, ya le cuento, la actual, directora general, del Instituto Salvadoreño, del Seguro Social, Mónica Ayala, reveló, que el contrato, de la última administración, del FMLN, firmó, sobre la construcción, del hospital regional, del Instituto Salvadoreño, del Seguro Social, en San Miguel, se acordó, sobrevalorar el precio, de su construcción, se adjudica, a esta empresa, IBT Group, por 59.5 millones de dólares, y se tiene que pagar, a una supervisora, que es Cal y Mayor, y asociados, se hace un acuerdo, de la firma, por cerca de 62.5 millones de dólares, denunció, la actual directora, refiriéndonos, a la noticia, que ha sido publicada, en medios gubernamentales, el exdirector, del Instituto Salvadoreño, del Seguro Social, Ricardo Sea, y la UNOX, habrían firmado, el acuerdo, en la gestión, del expresidente, Sánchez Serén, o sea, estimados amigos, inflaron los precios, del hospital, del Seguro Social, allá en San Miguel, para qué, bueno, para qué cree usted, que van a inflar, los precios, estos señores, de la política, de nuestro país, para qué cree usted, déjeme, su comentario, en la parte de abajo, qué cree usted, que hicieron, con todo ese dinero, que no cuadra, dentro de las cuentas, del Seguro Social, así lo ha informado, Mónica, Ayala, quien es, la directora general, del Seguro Social, solo, hay una cosita, que a mí me encantaría, decirle, a la directora general, del Seguro Social, y es que, deben de permitir, a los pacientes, el acercamiento, también, de las familias, en el sentido, de que, como sabemos, ahorita, por la situación, que se vive, a nivel nacional, no se están permitiendo, las visitas, está bien, pero deberían de permitir, que las, las pacientes, o los pacientes, del Instituto Salvadoreño, del Seguro Social, puedan portar, sus teléfonos celulares, dentro de los hospitales, porque cuando uno llega, en el caso, me pasó, recientemente, con Uri, mi esposa, me dijeron, tiene que llevarse todo, no le tiene que dejar nada, a la paciente, una paciente, que obviamente, iba en condiciones delicadas, pero que no era, una situación, en la cual, ella no pudiera, estar comunicada, verdad, le quitaron el teléfono celular, literalmente, me lo entregaron, y no había forma, de poderme comunicar, con ella, durante tres días, prácticamente, esa situación, debe de ser mejorada, ya que el teléfono celular, no afecta en lo absoluto, si las cosas, se hacen bien, dentro del Instituto, así que, es una, crítica constructiva, también para la señora, Mónica Ayala, que le pueda poner interés, a este tema, que es bastante importante, ya que muchas familias, lo único que quieren saber, es si su familiar, está bien, me dijeron, Saúl, llame a un número, que ahí le van a dar información, sobre su paciente, llamé, fíjense esto, llamé, y me dijeron, mire, la paciente, está más que bien, el bebé nació chulo, me dice, bonito, me dicen, a través del, y le digo yo, cómo van a ser bonitos, si tiene tres meses, o sea, no puede nacer ahorita, yo sé que va a ser bonito, pero no puede, no puede nacer ahorita, ay, no, disculpe, que no sé qué, como que si le dieran, a los hombres, a los hombres, la misma información, a todos, pero bueno, esas son cosas, que tiene que mejorar, el Instituto Salvadoreño, del Seguro Social, allá en el primero de mayo, más que todo, le cuento, estimados amigos, que ni día a día, entre otras noticias, ni día a día, dice, que en la próxima legislatura, en la cual, ella va a ir como candidata, si votará, por la ley de agua, en esta no, que podemos esperarnos, pero en la próxima, sí, dice, que ya está decidida, que en el próximo periodo, de ella como diputada, sí va a votar, por la legislación, esta señora, del FMLN, ha dicho, que en las próximas legislaturas, su partido, sí votará, por la ley del agua, adelantándose, a los resultados, de las próximas elecciones, para alcaldes y diputados, donde su partido, pues, ha ido, en una, gran decadencia, y eso no es, cosa que hay que ocultar, todos lo sabemos, felicitó a todos, igual a las luchadoras sociales, por ser constantes, en la lucha, de reforma constitucional, al agua, durante años, acompañamos la lucha, y dicho reconocimiento, al derecho humano, al agua, los votos, de nuestro grupo, parlamentario, es, están, en esta, y en la próxima, legislatura, aseguró, esta señora, a través, de su cuenta, de Twitter, como diciendo, en esta no, pero en la próxima, si les prometemos, hablar sobre, el tema del agua, porque sabemos, que es de interés, para todos ustedes, así, pues, lo ha dicho, esta señora, a través, de sus, redes sociales, estimados amigos, y el pueblo salvadoreño, esperando, que haya justicia, en el tema, de el agua, verdad, uno de los vitales líquidos, que necesitamos, en nuestro país, feliz, pero esperando, literalmente, a que se haga justicia, para, que todo el mundo, pueda gozar, de este vital líquido, estimados amigos, así las cosas, a esta hora, a través, de esta plataforma, también tengo, que contarle, lo siguiente, y es que, Walter Araujo, ha sido, denunciado, este no es el tema, de hoy, porque lo vamos a tocar, en la noche, de un solo, a las 8 de la noche, los espero por acá, no se lo vaya a perder, porque vamos a tratar, de abordar el tema, ustedes van a poder participar, a través de la línea telefónica, del whatsapp, que aparece acá, a las 8 de la noche, hora de El Salvador, pero le cuento, así rapidito, que la señora, que usted tiene ahí, en pantalla, porque ya es una señora, la candidata, a diputada, de nuestro tiempo, ha exigido, precisamente, a Walter Araujo, ya no 20 mil dólares, sino 100 mil dólares, por las críticas, que recibe, en redes sociales, sociales, la candidata, a diputada, del partido, nuestro tiempo, Berta María de León, indicó, que solicitará, al juez, del juzgado, noveno de paz, un pago, de 100 mil dólares, 100 mil dólares, imagínese usted, por, las críticas, que recibe, de la población, a través, de redes sociales, la candidata, dice, que las críticas, le han causado, afectaciones psicológicas, por lo que exige, la indemnización, precisamente, por daños psicológicos, causados, por expresiones, de violencia, en contra de su persona, vertidos, por Walter Araujo, en sus redes sociales, esto es, lo que ha dicho, esta señora, y vamos a ver, precisamente, cuál es el motivo, o qué es lo que ella dice, que es el motivo, por el cual, está denunciando, a Walter Araujo, o escuchemos, a través de esta plataforma, mis estimados amigos, en exclusiva, esto es de un solo, vamos, deje su respectivo like, para esta emisión, escuchemos. Como una indemnización, el monto de 20 mil dólares, yo considero que esto, voy a solicitar, que se amplíe, y voy a, no estoy pidiendo 20 mil dólares, estoy pidiendo 100 mil dólares, y no es, por ningún interés económico, considero que ha habido, un daño suficiente, a mi imagen profesional, soy madre, y esto ha perjudicado, gravemente, a mi hijo, adolescente, que tiene acceso a redes sociales, y es más, es la principal motivación, por la cual, estoy ejerciendo. Quiero aclarar, que si bien es cierto, la fiscalía, ha solicitado, como una indemnización, el monto de 20 mil dólares, yo considero, que esto, voy a solicitar, que se amplíe, y voy a, no estoy pidiendo, 20 mil dólares, estoy pidiendo, 100 mil dólares, y no es, por ningún interés económico, considero, que ha habido, un daño suficiente, a mi imagen profesional, soy madre, y esto ha perjudicado, gravemente, a mi hijo, adolescente, que tiene acceso, a redes sociales, y es más, es la principal motivación, por la cual, estoy ejerciendo. Quiero aclarar, que si bien es cierto, la fiscalía, ha solicitado, como una indemnización, el monto de 20 mil dólares, yo considero, que esto, voy a solicitar, que se amplíe, y voy a, no estoy pidiendo, 20 mil dólares, estoy pidiendo, 100 mil dólares. Bueno, ahí aclara ella, y dice, no estoy pidiendo, 20 mil dólares, no, no son 20 mil dólares, lo que estoy pidiendo, ¿quién ha dicho eso? Lo que estoy solicitando, son 100 mil dólares, 100 mil dólares, por las acusaciones, por lo que, Walter Araujo, ha hecho, en mi contra, dice, esta señora, a través de redes sociales, mientras tanto, pues entonces, analicemos, qué es lo que dice, Walter Araujo, también, de las acusaciones, esto ha sucedido, hoy, estimados amigos, es el tema, de el día, a través de plataformas, de redes sociales, escuchemos, qué es lo que dice, Walter Araujo. En esa mayoría, pero bueno, así es, no estamos, ante, evidentemente, el uso, y el derecho, de cualquier persona, de querer utilizar, para sus fines, electorales, políticos, la administración, de justicia, este es un caso, que han decidido, traer, a la justicia salvadoreña, vamos a confiar, en la justicia salvadoreña, el caso, ha sido solicitada, su reserva, yo voy a ser, respetuoso, de ese término, estoy clarísimo, de lo que esto significa, de lo que esto, conlleva, y los intereses, oscuros, y profundos, que, que tiene, una decisión, de esta envergadura, nos vamos a defender, técnicamente, con el mejor equipo, jurídico posible, para demostrar, que los hechos, que estos nos imputan, no son ciertos, que tienen un carácter, estrictamente, político, electoral, y económico, porque empezaron, con 20, o ya han manifestado, que quieren 100 mil dólares, o sea, aquí hay, hay una intencionalidad, no solo, de hacer daño, política, electoralmente, sino que también, tratar de resarcir, algún aspecto, de carácter, económico, yo, yo no voy a comentar nada, voy a ser respetuoso, de, de, de lo que decida, la, la justicia, vamos a votar, hasta la última instancia, estos son procesos largos, que, ahí están, las declaraciones, de Walter Aranjo, respecto, a este tema, precisamente, de, bueno, la demanda, que ha sido interpuesta, de parte, de esta señora, que usted tiene, ahí, en pantalla, dice, ella, de que, pues, por todos los daños, que le causan las redes sociales, pues, ella, está presentando, esta demanda, verdad, que le recomendaría usted, a la señora, de León, póngalo, en la parte de aquí abajo, también, en la caja de comentarios, que le pudiera recomendar usted, a esta señora, referente a lo de las redes sociales, será que tiene que cerrar, las redes sociales, que cierra el Facebook, que cierra el Twitter, pues, para que, nadie le diga nada, o que será, usted, usted nos va a decir, lo mejor, estimados amigos, bueno, le cuento, entre otras noticias, que, el sujeto, que tiene ahí, en pantalla, es nada más, y nada menos, que cuadra, el que nunca le cuadra nada, el diputado de Arena, critica, que ministros, y viceministros, tengan, eh, fuero constitucional, ah, de veras, o sea, ellos si pueden tener, ellos si pueden tener, fuero constitucional, pero los ministros, del presidente de la república, esos, no tienen que tener, dice, eh, cuadra, el diputado de Arena, René Portillo, cuadra, critica, que los ministros, eh, del viceministerios, eh, del presidente de la república, gocen de fuero, a pesar que la misma, constitución de la república, también lo establece, mediante una rueda de prensa, Portillo, cuadra, se mostró molesto, ante el nombramiento, del director, de la policía civil, eh, policía nacional civil, eh, Mauricio, Arriaza Chicas, como nuevo viceministro de seguridad, Adonoren, a través de una rueda de prensa, el parlamentario, dejó en claro, que Arena, y el FMLN, buscan que el director, de la policía, Arriaza Chicas, sea procesado, por no haber cometido, los delitos, en contra de funcionarios, del gobierno, o sea, ellos están diciendo, estimados amigos, que lo que quieren es, eh, que los ministros, del presidente de la república, no tengan fuero, pero, ellos, si seguir gozando, de su fuero, ahí, en ese nido de ratas, de la asamblea legislativa, escuchemos. ¿Qué, con respecto a este tema? Bueno, eh, es una jugada, política, como siempre, el director, de la policía, no tiene fuero, por lo tanto, en cualquier momento, puede ser procesado, y no anteponer el fuero, como una excusa, para no ser llevado, a la justicia. Nombrarlo ministro, o viceministro, es ponerle fuero, es ponerle blindaje, es ponerle impunidad, ese mensaje, el pueblo salvadoreño, ya lo entendió muy bien. Pero el proceso, que empezó en contra de él, fue antes del nombramiento, legalmente, puede seguir este proceso, ¿cómo queda? Desde el momento, de que una persona, es nombrada, en un cargo, que tiene fuero, desde ese momento, necesita, levantar el fuero, la asamblea, para poderlo procesar, mientras no puede, en la justicia, procesarlo. Entonces, es una jugada, política, para blindar, a la persona, que ocupa el cargo, que es una muestra, más de impunidad, de cómo el poder político, se vale, de las herramientas legales, para lograr impunidad, alrededor, de la gente, que le acompaña. Que increíble, este sujeto, hablando de la impunidad, que genera el fuero, político, cuando ellos, en la asamblea, legislativa, tienen fuero, político, y se valen, del fuero político, para de verdad, hacer chanchullos, y está involucrado, y un montón, de asquerosidades, o sea, ellos si pueden, ellos si pueden, tener fuero, pero la gente, del presidente, eso no puede, porque ahí, si está mal, según el comentario, de Portillo Cuadra, estimados amigos, que tienen para decirle, a Portillo Cuadra, pónganlo en la caja, de comentarios también, a mí me encanta, siempre leerlo, me río, de todo lo que le dicen, y me, y me causa de verdad, alegría, también ver, que el pueblo salvadoreño, está despertando, en contra, de estos señores, que se creen, los sabiondos, mis estimados amigos, gracias por estar conectados, a través de esta emisión, gracias por permitirnos, llegar, hasta la intimidad, de su teléfono celular, de su pantalla, de 60 pulgadas, donde quiera que esté, es un fuerte abrazo, lleno de pupusas, para todos ustedes, les invito, a que se puedan suscribir, a que nos puedan apoyar, a través del super chat, a que puedan, activar el botoncito, de las notificaciones, para que nuestros videos, les lleguen siempre, de primera mano, que Diosito me lo bendiga, será, hasta la próxima emisión, de Di Un Solo, nos vemos, más noche, bendiciones. La recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo, presentado en pocos minutos, Di Un Solo Noticias, todos los detalles del acontecer nacional, porque el mundo y su plenitud, sigue girando, y la humanidad, es parte de los sucesos, el equipo noticioso, sigue conectado a la señal satelital, para llevarte la mejor información, Di Un Solo Noticias, dale like y suscríbete. ¡Gracias!